Y si el equipo de seguridad y jueces está listo, y las competidoras también, este segundo enredo mortal femenino en la tapa verde, arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca el segundo hit de las damas en este momento y vamos a ver qué tal le va a Darlene, a Denise y a Lisette. Vamos a ver si tienen la fortaleza suficiente para realizar una competencia que es extenuante y que además no será la única del día, tendrán que seguir sumando durante lo que queda del día de hoy para así ver cómo quedará la tabla. Denise, que fue la primera mujer en calificarse a las etapas verdes, es la que sale con la delantera y Darlene la está siguiendo muy de cerca. Mientras tanto, la profe está en una tercera posición. ¿Qué pasará? Denise rápidamente que se zambulle en el agua. Parece ser que Lisette tiene problemas, no logra sacar la bolsa, aunque por fin lo hace. Denise a enganchar, Darlene muy cerca. En este tipo de competencias hay que mantener la distancia y no se puede permitir que el primer lugar se separe demasiado porque esto significaría perder la competencia. Darlene la sigue a su mismo ritmo en este momento. Inclusive, Darlene parece estar tomando la delantera por un par de metros. Denise y Darlene, ninguna de las dos se puede desesperar. Tienen que estar concentradas haciendo su trabajo porque aquí se trata de hacerlo con la mente. Realmente es importante realizar las pruebas con full concentración. Uno, como bien dijo André Gil, tiene que estar concentrado en su carril. Darlene tiene que hacer su trabajo y hacerle tripas corazones con respecto a lo que hace el competidor que se encuentra a su lado. Denise sigue muy cerca a Darlene, pero Darlene se encuentra en primera posición. Recordemos que esta competidora viene del equipo amarillo. Vemos entonces como Denise sigue haciendo lo suyo, pero Darlene tiene una técnica más depurada a la hora de pasar por el parrón. Y realmente está sumando en este momento distancias y metros importantes para así poder llevarse la prueba. Cuando, damas y caballeros, estamos en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia entre estas tres competidoras de la tercera temporada y la que está adelante es la futbolista Darlene. Como bien lo dijiste, Ramiro, una muy buena técnica que la ha mantenido constante, sin errores. Y vamos a ver si logra mantenerse porque la bailarina Denise está muy cerca tratando de quitarle esos 400 puntos. Vamos a ver para quién se irán esos 400 importantes puntos que la pondrían en empate en la primera posición femenina hasta el momento. Muchísima tensión, Denise sale adelante por un par de movimientos, Darlene tratando de recortar. Lisset que aprieta el paso porque todavía esto no termina. Quedan 20 segundos de competencia y al parecer se van a ir a otra campanada porque Denise acaba de dar su segunda campanada. Y el tiempo no había terminado, así que tienen que continuar. Hay que continuar una vuelta completa y esto se va a definir en esta campanada. Vamos a ver cuál de estas tres será capaz de hacerlo primero. Denise parece que le ha metido turbo. Se empieza a alejar del grupo mientras que Darlene trata de hacer lo necesario por alcanzar los 45 segundos. Quedan de competencia, Darlene acercándose más, Lisset que no les va a permitir ganar tan fácilmente. Comienza también a meterle turbo a esas manos, no se puede cometer ningún tipo de equivocación. Denise ya tiene el pañuelo, se dispone a regresar por la piscina, quedan 30 segundos de competencia. Darlene atravesando la piscina, Lisset a punto de soltar esa bolsa de arena. Aquí estamos viendo a los mejores competidores de esta tercera temporada enfrentarse por sus puntos individualmente. Ya los equipos no están para apoyarte individualmente. Tienes que luchar por cada campanada en este paso a la gran final de la tercera temporada. Ya van cuatro minutos de competencia y Denise se mantiene ahora con una cómoda delantera. Tratando de llevarse los 400 puntos y así con esta campanada la ganadora de los 400 puntos es la bailarina Denise. Y ahora falta definir quién se va a llevar los 300 puntos entre Darlene y Lisset. Que le mete muchísima velocidad a la profe, pero Darlene está a una vuelta y así es. Da la campanada que la coloca en la segunda posición con 300 puntos y los 200 van para la profe. Darlene y Lisset.